Yo creo que la cosa importante es construir una conciencia, una conciencia que antes de morirse llegue a ser casi universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque es la cosa rara esa de ser consciente, de cómo avanza el crecer de tu conciencia y de cosas de ese tipo. Entonces, la morfología es más...